Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Con un récord de vacunas inició el mes de junio en Cali. Tan solo en un día, 23.026 biológicos fueron aplicados. La vacunación en la ciudad continúa incluso con estrategias pioneras a nivel nacional. Con un nuevo récord de 23.026 dosis de vacunas aplicadas este lunes en Cali, inició el mes de junio. Una buena noticia que da esperanza para seguir avanzando en alcanzar la inmunidad de rebaño de la ciudad, que debe cubrir el 70% de la población. Ayer logramos 23.000 dosis de vacunas aplicadas en la ciudad de Cali. Un nuevo récord. Ya más de 400.000 personas vacunadas al día de hoy con primeras dosis. Seguiremos trabajando. Estamos desarrollando diferentes estrategias más allá de los megacentros. Y es que en el mes de mayo se avanzó en un 16,2% con un total de 260.006 biológicos aplicados a personal de salud y población priorizada. Esto gracias a las distintas estrategias y jornadas de vacunación dispuestas por la Secretaría de Salud Pública de Cali. Cabe decir que hoy comenzó una nueva iniciativa presentada por la red de salud Sur Oriente S, donde esperan poder avanzar en la inmunización llegando a las unidades residenciales de los sectores. Una idea pionera a nivel nacional. Llevarle la atención a las unidades residenciales de la comuna 16 en primario. Después vamos a ver si podemos extendernos a las diferentes comunas de Cali. La idea es llevarle el biológico para que la gente no se tenga que desplazar. Están programando tres veces por semana. La programación son martes, jueves y sábado. Pero como esta semana se presenta lo de salud al barrio, entonces si se nos presenta esa situación, lo que hacemos es programar para el día siguiente. El próximo 4 de junio estas jornadas estarán ubicadas en el conjunto residencial Portal de Sanjonia de 9 de la mañana a 3 de la tarde, cumpliendo con el plan de vacunación que ya adelanta la tercera etapa con los mayores de 50 años y personas con comorbilidades.